Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Durante ese tiempo, juntos, en un ejercicio permanente, muchos coincidimos que este es el principal problema de México. Se trata de intereses muy poderosos y no de reconstrucción. Son siniestros, pero no son tontos. Tienen estrategia y mantienen a su servicio a una caterva de analistas intelectuales de derecha. Por ejemplo, ya decidieron que el PAN no les funciona y lo han dejado de patrocinar. Con la mano en la cintura, está convertido a cada hombre de PNL en su espiatorio. Ahora, toda su apuesta, eso está bien. Ahora, toda su apuesta es la estrilla Peña Nieto. Porque suponen, están pensando que con esta nueva operación de recambio, van a volver a engañar al pueblo para mantener y acrecentar sus privilegios. Sin embargo, es un timbre de orgullo. La verdad, ya querido descubrirnos, por ahora y no lograrán. La verdad, ya querido descubrirnos, por ahora y no lograrán. Por ahora y no lograrán. Más allá, la corrupción, los mexicanos, los raks electorales y otras infamitas, para mantener encendida la llama de la esperanza. que desgraciadamente se agravará la situación económica y social de millones de mexicanos como resultado de los aumentos de impuestos de las gasolinas, el diésel, el gas y la luz así como por la caída de las remesas en la medida de nuestras posibilidades tenemos que apoyar, respaldar decididamente a los trabajadores electricistas no solo es injusto lo que les están haciendo, es una infamia es algo totalmente inhumano que caracteriza a la derecha a estos audiciosos que lo único que les importa es el dinero cuanta razón tenía Hidalgo cuando decía que el dios de los opresores era el dinero por eso todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra solidaridad con los trabajadores del sindicato mexicano es el dinero de electricistas ¡Ese apoyo sí se ve! 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 De la misma manera, tenemos que seguir exigiendo la libertad de los luchadores sociales, presos de Atene, los presos sociales de Oaxaca y de todo el país. Seguir exigiendo la presentación de los desaparecidos políticos de México. Quiero continuar brindando nuestro apoyo a la lucha contra la destrucción del cerro de San Pedro de San Luis Potosí, que lleva a cabo la minera canadiense San Javier, con la complicidad de autoridades locales y federales. Aquí aprovecho para denunciar que en varias regiones del país se repite la misma historia.